La noticia es presentada por Odondo Excelent. 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 Tenemos siempre los llamados o la crítica constructiva justamente de que normalmente se sobrepasan, rebasan los fines de semana las camas. Y hoy tenemos esta oportunidad donde vamos a ampliar ese servicio justamente de urgencias. Y así también dar comodidad al sector del banco de sangre más que nada con los trabajos que se van a estar realizando desde ese sector. Pero así también en la parte de lo que es neonatal, que es una inversión de la fachada justamente visitamos el neonatal en ese momento in situ. Y también por pedido de los propios funcionarios de esa área también tenemos ya previsto otras inversiones en lo que es la incubadora, servocuna, colchones justamente de capas vitalarias también que están en un proceso también ya de adquirir eso por medio de una licitación pública que va a llevar prácticamente 900 millones de guaraníes de inversión que lo vamos a hacer con presupuesto propio de la gobernación para que podamos brindar y dotar de servicios en conjunto con las solicitudes que nos hicieron los propios profesionales de blanco. No lo hacemos nosotros de una manera personal o de forma direccionada, lo hacemos con un trabajo en conjunto, por eso quiero agradecer en ese sentido la preocupación por parte de las altas autoridades sanitarias, vuelvo a repetir, por parte de la dirección de la séptima y la dirección del hospital regional que son los que nos ayudan con la Secretaría de Salud Departamental y el Consejo Regional de Salud a tratar de que lo que vamos a planificar en salud sea lo que se requiere también de verdad in situ. Salud es algo amplio, nunca vamos a dar abajo en todo, desde el gobierno nacional, departamental y distrital, teniendo acá al intendente, siempre hay necesidades. Tratamos de dar lo mejor, nuestros presupuestos a veces no alcanzan año a año, pero esta es la manera en que nosotros podemos honrar, hacer patria y tratar de alguna manera que el dinero que tenemos a disposición pueda alcanzar y brindar servicios o mejor calidad de servicios en este caso en el área de salud. Para cerrar esta parte, al menos por lo que es la Gobernación de Itapúa, un compromiso firme de seguir invirtiendo en salud en lo que resta de este corto tiempo, prácticamente menos de dos meses, en lo que vamos justamente trabajando con la Secretaría de Administración y Finanzas y la Unidad Cooperativa de Contrataciones, para que podamos invertir en forma efectiva y así también responsable de nuestro presupuesto en el margen de lo que corresponde a esta Administración. Vuelvo a agradecer a todos los medios de prensa, así también a los profesionales de blanco y más que nada a los actores principales que son los gestores, una ciudadanía que merece un sistema de salud de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Este lugar nos trae recuerdos a nosotros, porque sea nosotros mismos o nuestros familiares, algunas veces, alguna vez hemos llegado aquí desesperados. Y por las buenas atenciones que recibimos, salimos con consuelo, con tranquilidad. Debo decirle al doctor Walter, al doctor Jorge, que el lunes tempranito yo estuve aquí con mi nieta alérgica, asmática, ya no aquí, sino allá, y la atención sigue siendo la misma. Hay una frase que hemos instituido, que decimos que el personal del Hospital Regional de Encarnación hace lo que puede con lo que tiene. Por eso, ojalá alguna vez se haga cierto lo que yo acabo de decir, que la inversión de hoy es de un mil millones de guaraníes. Ojalá alguna vez podamos invertir un mil millones de guaraníes o más para que... Pero el gobernador acaba de decirlo, parece que nunca va a ser suficiente. Soñábamos con el gran hospital del sur, para que no se tenga que pasar por eso, de que uno viene de madrugadísima a pedir el turno y todo eso. Pero en ese camino estamos. Vamos a estar mejor. Bien, a continuación, y pueden hacerlo desde la mesa nomás, haremos o hará uso de la palabra, el doctor José Carlos Acosta, director de la séptima región sanitaria. Muy buenos días a todos los presentes. Su nombre es el señor gobernador Cristian Ríos. Seguro bien a todo el equipo de la gobernación, a los compañeros de blanco, médicos, enfermeros, que están acá y también a los medios de prensa. Un saludo cordial. Así como dijiste gobernador, hace un mes aproximadamente, cuando empezaba a ser noticia de los casos de virus sin sitial respiratorio, habíamos acudido a usted en su despacho, nos atendió rápidamente, inclusive tuvimos el honor de que puedas venir a visitarnos, así que por ese gran gesto cristiano, agradecerte por la prontitud, realmente la respuesta, y a un mes ya es un hecho, esta remodelación, refacción de lo que históricamente en su momento era el área de urgencia, el primer año era general, era adultos, niños. Luego por el crecimiento ya hubo una segmentación, un área pediátrica, y esto había quedado como adultos, y luego ya era impresionante la cantidad de pacientes en los boxes, y luego en los pasillos, recuerdo, ese era un sector de depósito nada más, e inclusive los pacientes se quedaban a estar sentados esperando su turno en el banco, a costados en el banco, y otros sobre una caja de suero, a que se la tienda por la gran cantidad de demanda, y donde el esfuerzo sobrehumano, realmente los profesionales de blanco, aquí le agradezco a los colegas enfermeros, siempre estuvieron a la altura de la situación. En ese sentido, luego ya vino el apoyo de la Antía Internacional para el nuevo sector de urgencias, y con esto tengo entendido que el doctor Walter Benítez va a explicar lo mejor, va a ser también para refuncionalizar y aumentar más todavía lo que es el servicio de clínica médica, el sector adulto que tiene siempre una alta demanda, y vamos a trabajar con la ampliación del área pediátrica, y justamente los recursos humanos con lo que habíamos solicitado al señor ministro la semana pasada nada más, era para ampliar la disponibilidad de camas de urgencias pediátricas sobre todo, también lo que es UTIP, y sala de anatología según disponibilidad presupuestaria. Estamos habiendo chicos de diferentes distritos del departamento esperando ser atendidos, no solo en adultos como les estaba comentando, sino también en la urgencia pediátrica, estamos trabajando en eso para mejorar no solamente la cantidad de camas a aumentar, sino que la calidad de atención también se vea reflejada día a día. Así es que con todos estos equipamientos nos ayudan muchísimo desde la gobernación de Itapúa para que esa calidad realmente sea así como se plasma siempre en los documentos, de que nosotros podamos ser ya referencia, creo que el hospital regional de encarnación, por la emperadura, por las especialidades, se comporta funcionalmente ya como un hospital general, entonces enhorabuena que el gran hospital del sur ya va a tener lo que es más costoso en realidad, no es ni la infraestructura ni el equipamiento médico, sino que el recurso humano calificado para que cada servicio sea atendido, un Itapuense y también un paraguayo de la zona sur del país y de las demás regiones. Así es que de mi parte finalmente ya en la culminación de este gobierno de estos cinco años, podemos decir también siempre, hacer recordar que luego de 20, 30 años prácticamente que el Ministerio de Salud Pública intervino prácticamente en la totalidad del hospital regional de encarnación, eso nunca antes se vio. La entidad binacional ayudó muchísimo en lo que es la regeneración, el sistema eléctrico, la urgencia nueva y otras tantas mejoras, y también la gobernación apenas había asumido, yo recuerdo que la primera semana la situación era el tema del sistema eléctrico comprimido, el servicio de terapia intensiva, que fue algo que la gobernación estuvo aportando, así como tantas otras cuestiones y hoy viene a coronarnos con esta repuncionalización. Así es que hay tantas cosas para decir en las diferentes instituciones y hoy nos toca agradecer una vez más a la gobernación de Itapua por su impecable apoyo y en tiempo también, porque ahora empiezan a venir los casos respiratorios más de influenza y esto va a impactar sobre todo más en los adultos según los actos de vigilancia epidemiológica y enhorabuena que vamos a poder utilizarlo ya desde el día de hoy o donde apenas el sistema de guardia así lo que se ha programado. Así es que de mi parte muchas gracias al gobernador y a todo el equipo y mucha fuerza a los compañeros de Blanco que esto significa siempre mayor carga también a la hora de trabajo. Nosotros desde la región sanitaria vamos a estar peleando por la mayor cantidad de recursos humanos, medicamentos y todo lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Usted hablaba del recurso humano calificado. Yo le agradaría apasionado, comprometido, porque he visto que de la botella del suero cortan por la mitad y de eso hacen la aerocámara para poner el flasquito del saputamol y hacerle los primeros auxilios a la gente que viene con problemas respiratorios. Así que hay pasión, hay compromiso evidentemente por parte del personal de Blanco de la institución. Doctor Walter Benítez, director del Hospital Regional de Encarnación, y le daremos su palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Uber Laordo. En tu nombre a toda la persona que ya nombró el protocolo. Doctor José Carlos Acosta, director de la Sétima Región Sanitaria. Muchas gracias por el acompañamiento de siempre. Doctor Diego Urbina, secretario de Salud. Gracias por responder rápido también a nuestras necesidades. Quiero saludar muy especialmente a la doctora Cano, que hoy nos está visitando. A una institución muy cara, a nuestros sentimientos, donde crecimos en lo que es la profesión. Realmente, a todos los compañeros médicos que hoy están presentes, los compañeros del hospital, a la prensa en general. Realmente, queremos contar un poco lo que es el hospital regional de Encarnación. Así como estaba diciendo, dijo el gobernador hace 30 días aproximadamente, actuamos en consecuencia por una necesidad imperiosa, y por el crecimiento epidemiológico que estamos viviendo hoy día, y más nos preocupaba la parte de pediatría. Donde que, así como dijo el doctor José Carlos, el hospital de Encarnación lo dio en referencia a nivel del sur, del país. Se sigue un paciente no solamente de todo Itapúo, se sigue un paciente de Ciudad del Este, Colón de los Miedos, Villarrica, un hospital regional. Hoy es el único, el segundo distrito, donde que tiene prácticamente las tres terapia intensiva, neonatal, pediátrica y adulto. Entonces, hoy día nos sentimos nosotros como hospital referencia del sur del país. Entonces, en ese contexto, hablamos con el doctor José Carlos, realmente, le pedimos recursos humanos, nos pidió, nos preguntó qué podíamos hacer, hablamos con la gobernación para que nos gestione este lugar, para que nos financie este lugar que hace tiempo está ocioso. Y bueno, realmente en un tiempo récord, como dijera, hoy día estamos inaugurando esto para darte también la posibilidad a los compañeros que actualmente estaban en otro lugar, hoy tener un lugar como este habilitado. Le quiero contar que anteriormente, así como se estaba diciendo, esto era la urgencia de adulto, que última remuneración sufrió en el 2009. Y acá atrás teníamos la sala de observación, donde que acá era adulto y niño, y acá era la sala de observación. Me recuerda nomás cuando la doctora Carlos hacía recorrida, ahí éramos su alumno, y acá teníamos que hacer la recorrida, señor gobernador, con pacientes adultos y niños a su lado. Hoy día el crecimiento realmente es lo que es el hospital regional, realmente impresionante. Tenemos casi 35 especialidades, 14 servicios, 16 programas de salud, 11 especialidades quirúrgicas, en lo que es el hospital regional. El año pasado se atendieron más de 300 mil pacientes, más de 500 mil estudios que se han realizado, casi 8 mil cirugías que se realizó acá en el hospital regional. Agradecerle por eso a todos los compañeros del compromiso, porque muchas veces somos, todas las veces los que estamos en la cabeza, los que nos dicen, pero realmente todo eso se logra con el compromiso de todos los compañeros. Entonces, realmente es por eso también agradecerles. Decirles también que antes de la pandemia, el hospital regional tenía una capacidad actual de camas de 137. Hoy día estamos con 243 camas, gracias al apoyo de todas las instituciones, como ser gobernación, entidad y nacional, y así como dijo el doctor José Carlos, después de 20 años, logramos que el Ministerio de Intervención al hospital regional. Hoy día, con esto el impacto, señor gobernador, que muchas veces nos damos cuenta, con esto va a tener un impacto enorme, lo que es la parte clínica médica, más lo que nos preocupa, pediatría. Por primera vez pediatría, vamos a tener la posibilidad de crecer en cama. Actualmente tenemos 80 lugares para todo lo que es la parte pediatría. Unidad de cuidar de atención a natal, unidad de terapia intensiva, urgencia de adultos, urgencia pediátrica y la sala de pediatría, y con esto vamos a crecer casi 10 camas más, en lo que es la parte de pediatría, y eso era lo preocupante, y eso es lo que nos preocupa, y realmente por eso hemos trabajado en esto para lograr. Hablamos con el doctor José Carlos, con el señor Ministro, y ojalá que en la semana que venga, tengamos los recursos humanos que le solicitamos, para que eso sea una realidad. Así que realmente, más que nada, señor gobernador, en nombre de todos los funcionarios del hospital también, agradecerle por todo el acompañamiento que estamos haciendo, porque solo nos vamos a poder hacer absolutamente nada. Así que muchísimas gracias. Se procederá ahora a la entrega simbólica, porque parte ya ha venido, parte ya se ha entregado, entonces se procede ahora a la entrega simbólica del equipamiento consistente, en dos silones para extracción de sangre, una impresora láser para el banco de sangre, un equipo de bombas de infusión para el servicio de cirugía, diez bajadas de bombas de infusión para el área neonatal, un rollo de tela TNT. Así que rogamos a la mesa, si quieren pasar para la fotografía, para la entrega simbólica. Y con respecto, señores concertales, el intendente se ha invitado también a usted. Ahora se va a hacer entrega de los equipamientos, en este caso simbólica, porque parte de estos equipamientos ya han llegado aquí, por parte de la gobernación, al Hospital Regional de Encarnación, consistente en los objetos detallados anteriormente. Un nuevo refuerzo al sector de salud, un nuevo área que va a estar destinado, en este caso, a las internaciones. Se presume que van a alternar entre internaciones pediátricas e internaciones de adultos. Se espera aún por más equipamiento y asimismo los recursos humanos que debe brindar el Ministerio de Salud, que ya están en avanzadas gestiones, pero aún falta la confirmación oficial y la firma final para que estos recursos humanos, por sobre todo, puedan incorporarse al gran equipo que tiene el Hospital Regional de Encarnación.